La... iba a decir renuncia, en realidad no es correcto. Lo echaron al jefe de gabinete, Abel Pose del... Abel dije no, se llama... Nicolás. Nicolás. ¿Quién era Abel Pose? El escritor. El escritor que fue embajador argentino en Madrid. En un momento. Bueno, Nicolás Pose del gobierno. Chau Pose. ¿No? Bueno, en el comunicado no dice nada. No, pero dice que... Me parece fuerte. Motivó esta decisión diferencia de criterios de expectativa en la marcha. O sea, estaba haciendo la cosa para el tuje. Entendimos el concepto. Pero dice también que va a seguir en el gobierno, ¿no? Dice, lo hará desde un nuevo rol que será dado a conocer en los próximos días. Y después de ungirlo a Franco, hubo otro comunicado donde plantea que desaparece el Ministerio del Interior. Porque esas funciones van a estar a cargo... El Ministerio del Interior va a depender ahora de la jefatura de gabinete. Y va a quedar una secretaria del Interior que va a estar a cargo de Lisandro Catalán. Que es un hombre de Franco. Franco que es un hombre que viene de... Es el número 2 de Franco en el Ministerio. Claro. Sí. Y lo que viene es la incorporación a un Ministerio. O sea, como elimina un Ministerio y le queda ahora para crear uno de modernización del Estado. Van a saber cómo se llame para Estuseneguer, que va a ingresar, digamos, que es el padre de la ley base, de los DNU, de toda la regulación. Va a extraer Estuseneguer en los próximos días, en las próximas semanas. Seguramente se conocerá su incorporación al gobierno nacional. Ha cambiado un funcion... Se ha ido del gobierno de Milley un funcionario cada 5 días. 169 cambios de funcionarios... 32 cambios, perdón, de funcionarios hubo en 169 días en la gestión de Milley. Y que, obviamente, al no tener una estructura política, al ser tan sorpresiva, porque más o menos empezaron a visualizar que podían llegar a la presidencia a partir de aquel resultado del espacio de agosto. Bueno, asumió con esta cuestión, no hay una coalición todavía armada, hay un sector del PRO que lo apoya. Y por eso, por ahí, una de las explicaciones para tanta inestabilidad, fundamentalmente en roles clave, en puestos clave del gobierno. ¿No? Con esta cuestión de la figura del jefe de gabinete, ¿no? Ayer lo escuchaba a Rosati, Rosati integró la convención constituyente que se cumple en ahora justamente 30 años. ¿Presidente de la Corte? ¿Cómo? El presidente de la Corte. Él decía que Alfonsín tenía la idea que el jefe de gabinete fuera una figura horizontal, digamos, que estuviera el presidente, el Congreso y en el medio el jefe de gabinete, como que dependieran los dos. Y Menem le cambió esa idea, le impuso una más vertical que fuera el presidente, los ministros y en el medio el jefe de gabinete, que es el rol que termina cumpliendo, no más un rol parlamentario. Es una figura clave y que Posse no la cumplía. No era el jefe de la administración, no era el que lo reemplazaba al presidente en la coordinación de las políticas. Franco parece un hombre más venido de la política, formado en la escuela de Domingo Cavallo, también pasó obviamente por el sector privado donde lo conocí a Milay en el grupo Ernaekian, pero tiene mucho más roce político y lo ha demostrado en las negociaciones que lleva adelante con la ley base, ¿no? Bueno, está bien, lo cierto es que ha hecho estos cambios, yo creo que Milay tiene, uno de los graves problemas que tiene el gobierno de Milay, la falta de gente para cubrir puestos de la administración. No tiene que ver con esto, porque estos son funcionarios públicos de alto nivel, no. Pero en los niveles medios no tiene gente. 65% de los cargos sin cubrir lleva y ya van 5 meses de gobierno. Pero ya no hay gente que gestione. 6.260 cargos faltan para cubrir. Pero es entendible, un partido nuevo que recién se forma, y aún los partidos viejos, no podés pedir que tengan 10.000 funcionarios para poner en cada lado. Por eso hace falta, en Francia hay una carrera de administración pública. Y hasta el cargo de director, lo ocupa gente de planta, gente que tiene carrera. En Argentina, en serio, la puso Alfonsín, estuvo entre el 85 y el 86, era el PEG, el programa de empleo gubernamental, algo así, era para que justamente solo se cambiaran ministros y secretarios y todo el resto fuera de personal de planta. Hubo solo 26 egresados de los dos programas que hizo Alfonsín y después se desactivó el programa. Un desastre. Bueno, eso genera que en realidad los partidos políticos a veces le hacen, esquivan a Verónicas cuando se hace, con la capa de los toros, no se dice Verónicas cuando... Bueno, a la democracia, porque se conforman como empresas gerenciales del poder, viste, y no como partidos políticos al servicio de las ideas y demás. Bueno, y respecto del hijo, yo no entiendo, el gobierno necesita de los votos kirchneristas en el Senado para aprobar que el hijo sea miembro de la Corte Suprema. ¿Qué le ofrecen acá?